Vale, tengo una idea y es la siguiente como sabéis, desde el principio he estado entrenando a Mozilla aquí presente ha sido mi pal uno de los primeros que tuve y de los que quiero mantener el equipo, capturamos a Mocillón, aquí está que es la versión grande, la versión gigante pero casi que te diría que vamos a hacer un cambio porque Mocillón tiene menos stats que Mozilla y prefiero que él esté aquí y trabaje aquí en la base y llevarme a Mozilla que para eso es uno de los originales, coño así que vamos a hacer ese pequeño cambio e iremos viendo a lo largo de la tarde sobre la marcha y demás, ah, sí, sí objetivo, hay que ir para acá, para arriba chicos, hay que ir por aquí para arriba, que el carbón en principio está por ahí y necesito carbón, tío, que hay que hacer diferentes cositas, así que nos teletransportamos aquí, vamos descubriendo vainas y y buscamos esa movida algo por ahí que me interese los cinnamon estos, a ver recarga, anda y ahora no, hombre, no pero quita de en medio que no iba para ti esa esfera que te quedes ahí, coño joder no se va a quedar, eh ala, y lo mato quédate en la bola por favor mira aquellos peleándose ¿pillado? ala, pillado vámonos dos de diez joder pues quedan, eh esto parece carbón, eh efectivamente esto es carbón pues pillemos ala me llevo por lo menos una piedrita de carbón hola ¿qué tal, amigo? déjame en paz, por favor toma 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 vaya toma mi ballesta, eh es terrorífica mi ballesta es legendaria imbécil ala muere ¿qué es esto? ay, qué susto ¿quién ha hecho eso? ¿y por qué? hay que cruzar me guste o no hay que cruzar vamos tú anda, mira donde hay otra me cago en me cago en ala pilla la estatuilla una de ellas venga aquí dame esto hay que mejorar coño una cueva es tentadora, eh ala hueviton papao que también molan y hay una tremenda entrada, eh será para ir a este boss probamos a ver probemos hay un montón de pesados de estos por aquí, eh pero un montón vamos a cruzar por aquí a ver si de un casual estuviera por aquí el boss las cuevas largas estas que luego es para llegar al boss ya podía ser un poco más cortas saca el mosquete tengo unas ganas de hacer las nuevas armas guau flipas a ver elisabee ahí está ahí está elisabee adelante tú broncherri ayuda a ver si puedo capturar las chiquitazas también ya que están aquí vaya hay tres pequeñas eh no recarga mientras aquel se pega au y eres mía buah 5% ni de fucking conio ojo ah pues mira a la primera a la bigard toma sentó la boca se ha cargado al otro hostias voy a tener que retirar a este au vaya y fallo tío el juego tendrá final no lo sé la verdad no tengo ni idea igual por ahora no pero lo llegará a tener supongo este juego yo creo que lo actualizarán bosses hay eso también es verdad vamos mani reviéntala epa oh no la quería matar a esa no quería matarla a ver a ver para un poco quieta hombre toma en toda la boca si si dispara dispara imbécil esa si me ha dado pero bien además vamos 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 bueno le he dado por lo menos le he dado si hombre si ahora mismo au ahí vamos mani reviéntala tengo que ver si le puedo enseñar nuevos ataques a mani aunque realmente el mani que yo quiero es el otro el grande ir preparando a mosillas por lo que pueda ocurrir lo que falta es un tipo insecto no porque una avispa sea de tipo planta pues bueno adiós pero mani mani hombre mani amigo no 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 me la lances para aquí hombre vaya disparo de mierda ojo vamos mosillas que mala a la cabrona esta ataca a la otra tengo que subirle la defensa a mosillas que flipa vuelve 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 que la matas ah que no le hace nada esa sí pero no sé si la voy a capturar ojo ya te podías haber quedado amiga ya te podías haber quedado au bueno probemos probemos con esa a ver me va a matar que cojones se ha bugueado donde está ah está ahí ojo no tío pero no te escapes joder que pasa anda hay una esferita ahí de esta y donde está la la vigar la como se llame esta ha desaparecido va tío no me jodas después de haberle quitar la salud y todo dame esto ya que estoy y esto también a ver si yo saco a mosillas que pasa que pasa mosillas está ahí arriba verdad pero donde no la veo tío no la veo joder si se hubiese quedado capturada que 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 ha pasado donde ah no me he equivocado mosilla pero pero tío me va a dejar sin bolas de estas pero dala oh la he dado por lo menos quédate no no se quiere quedar no está ahí es que está ahí pero no sé si la voy a dar no sales o haces algo o no 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 verdad hostias me ha roto la armadura y me da y que hago bueno esa le he dado sin querer a ver elisabi donde estás no la doy ni del fucking conio me cago en su puta madre tío y no la hago nada si la pudiera matar oh por lo menos la mato sabes no la quiero dejar ahí que cojones ojo eh ah tío que me voy a tirar aquí hasta mañana me ha matado es que me ha matado tío guau pues que bien muerte por bug lo llaman hola chavales que tal dejarme en paz por favor que no tengo ni mi arma ni nada ah ah ala te he pillado corre sal de aquí anda que todavía nos matan y todo anda que vaya tela mírala anda que vaya 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 telita y lo peor que me tengo que ir porque tengo la armadura rota y todas las polladas ponte eso aquí madre mía si he gastado bolas en hacer el imbécil tío madre mía uy que se enfadan no me voy segunda muerte por bugueada se me ha quedado el personaje atravesando el suelo no sé si os habéis fijado ala dame mis cosas otra vez a colocar venga está bien bueno pues nos ha dado bien que duda cabe vámonos a darnos una vuelta a ver que encontramos por ahí por aquí por la zona mira aquello joder de momento ahí abajo me ha parecido ver una o es que me estoy quedando tonto también puede ser ahí abajo sí que hay una de hecho voy a ir a por ella porque allí mira ahí hay otra pero qué huevos mira otra todas para mí todas para mí hay que ver otra he visto ahí voy a cogerlas todas el ratio de captura lo tengo que mejorar ya está bien y otra pero qué cojones ya está bien de gastar bolas de las verdes o sea de las buenas perdón como si fuese esto cachondeo dame pelotitas de esta bueno estatuas o sea le empecé a llamar estatuas o sea esferitas tío que gilipollas se me va toda la fresa llegamos y mejora el ratio de captura tío a ver si no huevo empapado a ver estatuita de leaf monk joder cógela cógela vale no me voy a meter con él con el que si me voy a meter es con ese volador no quería hacer eso en verdad a ver ven después llame el rifle y le hago eso es lo que le quito de salud en serio hostia es duro de cojones el bicho este si si au ah que tiene tornados de fuego y todo pero que ciruelos pero y donde has tirado esos tornados porque a mi no me han dado desde luego ah buah este es duro de cojones el bicho este pero mola eh a ver esta vez si pero vamos que te esquivo igual me suda la picha ya ves tu le voy a meter un flechazo eh vaya esa esa te ha picado eh y esa también que hago le pego un disparo de pistola otro a ver un 3% buah bueno vamos a seguir intentándolo a ver si alguna cuela quiero registrar a este desgraciado vale la primera y ya la primera venga 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 joder quédate adentro uy que me equivoco de botón perdón joder voy a para hacerte la cadena de este cabrón eh es que esta zona quizás ya habría que venir con megaesferas de sobra y demás perdón galclaw voy aquí al intento de hacer un registro el puto gelsefir este bueno retiro una megaesfera venga voy a hacer la prueba un 11% si es que tampoco te creas que es mucho eh no te creas que es mucho tampoco tío quédate por favor y olvidemos el lamentable espectáculo de Lisa B eso ha sido terrible eh venga vaya no se quiere quedar no hay manera tío le meto un batazo bien lo que ha costado tronco grintail lo intento capturar a este espérate espérate vámonos que yo tenía planes en mente un registro vale pero cadena ahora mismo no quiero no porque si no no hago otra cosa tío y TP a por el que voy ahí pero antes voy a subir ahí arriba un segundo a ver que hay ojo eh mira lo que hay allí las murallacas se pueden dar los 27 dolores dame huevo huevo chispeante grande también ojo eh tremendo castillón eh o lo que coño sea eso me ha pillado el TP soy imbécil ¿no? estoy gilipollas tío me pongo a explorar bueno claro si he dicho voy a subir primero pongo a explorar y se me va la pinza uy uy ala pillado TP me sirve hostia y este huevo que cipotes huevo de dragón gigantesco de dragón oh eso tiene buena pinta eh es más ya sé cuál es el primero que voy a poner a incubar mira lo que estoy viendo allí a ver para dónde estoy yendo gorirat este no lo tengo ¿qué hago? no me equivoco de botón tío el gorirat este igual me revienta por no tener la armadura pero lo podemos intentar y hay mosandas ahí hay mosandas ¿dónde vas? toma me ha pegado unos tiritos de pistola porque un ballestazo igual y dos tiros también qué imbécil tío qué puto imbécil a ver mosandas si disparo a uno vendrán los dos no no sí sí que vienen los dos sí a ver mosanda hostias lo he matado wow qué me está ocurriendo eh qué me está ocurriendo a ver vamos 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 fuck que viene que viene el mosanda que viene anda que es pequeño ¿sabes? toma que te duele yo lo sé espera te pego un par de tiritos ¿dónde vamos anda? ¿me está atacando a mí? ala registrado me sirve vámonos ala qué ciruelos ojo mira lo que hay aquí y otro huevo quiero tener bien de hueviños de estos ala que me la pego bien de hueviños porque luego luego me quedo sin huevos joder que mal suena todo tío ala pilla la estatua y esa de allí es que tengo que cruzar tío no sé qué hacer no sé qué hacer qué hace le he dado sin querer a la C pues puede ser se ha capturado a la primera por cierto estaba yo en plena batalla y como estaba en plena batalla pues ni cuenta me he dado casi bueno en plena batalla que venían los pesados vaya son muy plastas a ver te voy a tirar una bola fatídica de estas no le voy a dar ni del fucking conios bueno algo tengo un lanzallamas también mosanda quieres probarlo mira vale vale para que se muere que se muere el mosanda es este no que se muere si me pillo otro pues bueno mejor joder el primero que fácil lo he pillado ¿no? bien pillado también ala y nivel 36 nada menos me ha dado 5000 de experiencia un mosanda de estos como se llame vigar aquí los dos solitos espérate joder y una cueva me cago en me cago en tu puta madre corre corre que viene y este explota esa sí la dolió recarga a ver si le doy a este en todo el melón vaya vaya el mosquete mola porque tiene potencia tío pero estoy un poco hasta los huevos del mosquete la verdad ¿qué? se hacen instakill tío se hacen puto instakill minecraft tenemos a los creepers fallworld tenemos tocotocos tenemos vigar de estos que son muy pesados hay unas cuantas cosas que explotan y aquello que es elisabí o más vigar serán más vigar supongo vale para allá pero mira lo que he visto ahí voy a cogerlo anda un huevo también voy a ir a por él vale antes de nada coño y ahora está la mamá para protegerlos ahora está la mamasota pero yo voy a hacer como que no he visto nada venga pasad pasad los dejo recuperamos todo mío y me voy mira lo que hay ahí a por ello mía coño pero cógela a ver voy a seguir un poco para adelante partidario de la liga son los pesados estos dime que le vas a dar y bastante bien además tomad para vosotros jugadores espera espera hay que no tengo esta mina joder no te quería disparar con eso pero es que a ver donde está mi ballesta tío toma igualita igualita tu ballesta que la mía imbécil arroyo siempre fresco anda por qué por qué se llamará así he visto una estatuilla de esas a por ella que de mosandas hay aquí eh flipa aquí te hacen la cadena a gustísimo además dame esto a este paso cuántos llevo de estos 25 hostia a este paso voy a poder mejorarme el ratio de captura un par de veces ahí hay lore a por el lore pilla pilla lore mira otra cueva hay gorirat de estos a ver meterle un tirito al gorirat a ver si lo puedo registrar ya que estoy aquí hostia que tiro eh vamos vamos recarga corre se lo ha picado píllalo dime que sí se iba a pillar vaya pero no hombre pero no píllalo joder píllalo que no lo tengo registrado por tus muertos vaya o sea que él se va a pelear mejor mejor no hombre no no hombre no ahí va quieto 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 muchacho quieto no se quiere quedar tío no quiere au duele me crea que iba a atacar eh lo prometo uh venga no hombre no no se quiere quedar el hijo de la gran ah la ha muerto lo siento no te quería matar lo prometo que no eh me he equivocado uff ha hecho una cosa rara ahí eh me quedo sin esferas tío au joder pero no fuck voy a tirar una mega esfera a no ser venga quédate ojo bien menos mal vale me sirve dame este hueviño se comunica con sus compañeros golpeando el suelo con sus patas el ritmo al que lo hacen varía de una manada a otra pero los expertos siguen siendo algo no me ha dado tiempo anda mira estatuilla por ella puede que sea esa la zona ahora ahora miraremos yo es que ya no no me lo creo la verdad no no lo pienso no tampoco es no es desde luego que no mira más balas estos me atacan si no les provoco llave de plata flechas monedas bueno un poco un poco mierder la verdad pero eso si que es una estatua a por ella joder ya es que ni veo tío se me juntan las movidas ala vámonos no sé estoy rodeando esto un poco pero es que igual lo que digo no está ni aquí y está por allí mira ese tp mira donde hay un tp montaña de hielo ah es verdad y me salta un tp de ciruelos huevo gigantesco eh que es cual este huevo de dragón gigantesco una criatura de alma majestuosa suena bien eh suena bien de cojones donde vamos anda vienes a por mi ah no y eso tan desértico eh que bicho sabrá ahí tío es tentador pero no 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 aguanta las tentaciones mira una cueva cerrada hostia eh la piedra empina flipa y no hay un boss por aquí es que me sorprende hostia que cipotes pero y esto que hay más por ahí a ver a ver a ver a ver donde me voy a meter no parece muran del bioma este tampoco eh pero que es eso suzaku nivel 42 si claro ahora mismo hombre no 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 ahora mismo no ya pelearé contra este no será vos no parece pero es que tiene un nivel que flipas eh no me voy a acercar no vaya a ser que me lleve una hostia no me voy a acercar tocotocos de nivel 32 mira donde hay tocotocos anda mira lo que he visto ja 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 a por ella dame la ferita estatua estatua jo es que fíjate se marca esta playa en color negro en el mapa bueno playa si más o menos mira otra a por ella guau le voy a subir dos levels a la esta yo creo a este paso hostias veo magma ahí eh veo magma quien quien ha hecho eso quien ha sido ay dios mio hostia que miedo me ha dado lispank ignis hostias no no dispares no dispares que me he equivocado de botón roby también hay roby aquí quiero a ese eh a ese no lo tengo espérate no mi ballesta que paso es legendaria guas guancho ven aquí ven toma no hombre no demasiado flojo el lanzamiento au vaya pero quédate hombre es que no le puedo pegar otro tiro con esta ballesta lo mato quédate por favor no me toquen las pelotas más de la cuenta amigo no se quiere quedar oye hay que subir el ratio eh no espera 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 que te voy a pegar no no la llevo equipada corre corre au lo maté bueno por lo menos si registro a uno he dicho que quiero registrar a uno ya no tengo hueco en el inventario madre de dios espérate espérate ahora te leo venga bien pillado acostado vixen hostias se alza sobre sus dos patas no lo hace el tonto ah es la misma descripción que con guancho a ver el vixen este espérate ojo zona nueva ya para que más ya me ha dado el arrebato vixen pero no no le veo el diseño ah si es como un zorrete anda 19 no quería hacer eso la verdad no quería hacer eso mira todos los guanchos que hay aquí a ver esto puede ser un poco arriesgado pero he matado dos he matado un par de guanchos a ver si puedo pillar otro y eso que me llevo no sabía que reventaba tanto la granada la verdad si que revienta si ala mío hijo de puta le spank ignis salto es que ahora ya me he acostumbrado anda esto es magma mira mira que calentito tú que eres de tipo fuego mira arsox mira donde está arsox pero de momento no lo voy a pillar pero que sitio que lugar madre de dios hostia llego 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 si y de sobra a ver un momento mira el bumpo butan donde está bumpo butan bumpo butan como coño se llame que vaya nombrecito tiene el bicho o sea a ver respeto siempre coño y aquello que se extiende hasta el cielo que es que es eso tío que coño es eso de allí está para acá será lo del fin del mapa o no lo sé no lo sé la verdad vamos a bajar aquello donde estuve allí subí aquello que se ve allá al fondo estuve yo en todo lo alto uy perdón vuelve ves como había visto una estatua coño joder dámela pero no te bajes mira los huesacos eh tremendo huesacos tío que voy recto para los huesos mira otra de estas a por ella y allí hay otra y al final allí y aquella no la cogí porque no la vería claro dame dame nada por mí ajá arroyo siempre fresco ah que es esto el arroyo a ver jormuntai hostia hostia ya tengo tipo agua ya sé quién va a ser mi tipo agua pero no puedo no puedo es que me revienta tío jormuntai que guapo eh y dragón agua además hostia como mola este bicho tío no puedo no puedo pegarme contigo no puedo que me revientas cabrón mira lo que hay aquí ves como yo sabía y me extrañaba que no hubiese ala fuera por aquella a ver venga va si vamos a por ella joder joder y por aquí pase eh yo no sé como no la vi ala dámela vámonos tú algún día algún momento serás mío no sufras compañero mira lo que hay aquí otra pues venga a por ella a la mía eh una cosa yo aquí arriba he estado a ver creo que no eh creo que no como para subir aquí sin un pal volador eh se pueden dar los 300 dolores oh hostia eh mira hay una estatuilla aquí hay bien de hierrito pues estoy por hacer así mira pum y ponemos pum lo único que no le puedo poner nombres tío vale a ver allá me falta para acá ay que vértigo renadiña eh cuidado aquí está no 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 la muralla china está aquí eh cuidado mira el ore a por él mío mío dame este lore algún día me lo leeré algún día ya por curiosidad y esto hay aquí como un altar o qué cojones a ver ah warsect insecto de guerra hostia que guapo el nombre eh guerra insecto guerra insecto ah flipad espera ah mira hay un TP ahí de puta madre de puta madre justo lo que quería que zona eh mire 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 esto lleno de arroyitos reino inquebrantable si territorio del tiburón pigmeo uy godfiel anda coño espera 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 dios mío es que son todo movidas por todas partes toma estás en toda la boca ala que duro joder out no vengáis de 20 en 20 cabrones peleen 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 con honor ala que hace es duro este bicho eh venga ya el fucking coño píralo no para quieto el cabrón espera espera que te quedan cogiendo el TP lo primero por si acaso muero menos mal menos mal chaval no os preocupéis no os preocupéis que ya tengo el TP cogido no se preocupen anda que puedo mejorar parámetros one point le subimos carga si la carga se la quiero poner en mil por lo menos technology a ver que nuevo tengo por aquí hostias tela de calidad balas del rifle cama grande para pal voy a coger el rifle voy a coger la fábrica no esta de momento no voy a coger las balas la tela de calidad parece importante la fibra de carbono también el circuito también y esto también ala cinco puntos para pillar esto dame mis cosas por favor a ver vamos a poner aquí a incubar este dos horas hostias vamos a poner este vamos a abrir este descarcha y tenemos otro sui y el de fuego a ver busi anda mira un busi vale si yo hago aquí una hoguera tiene función es decir si yo hago esta hoguera aquí incubará antes los huevos o no ala si ha bajado de dos horas a una y veinte ojo eh que funciona pues ala déjalo ahí hostia espérate a ver mejoramela la captura el ratio y ahora me pide veintitrés me faltan cinco eh tampoco me faltan tantas cuidado i no Gracias por ver el video.